Hola amigos, ¿qué tal? Esta vez realizaremos unas donitas, una forma muy fácil y diferente. Acá te dejo los ingredientes. Para esto, utilizaremos nuestro palcito y pondremos las dos tazas de harina. En nuestras dos tazas de harina, que sean bien colmaditas, hacemos un huequito. A un costado pondremos nuestra salsita, una pizquita de sal, dos cucharas de azúcar al medio. Y recuerda esto, tres cuartos de taza de la leche, pero hirviendo, caliente, ¡qué burbuje! Y ahí pondrás aceite, sí amigos, aceite, eso lo va a voler más livianito, la masa y más fácil de manejar. Vamos a poner dos cucharas, acaba una y acaba otra más. Si quieres puedes aumentarlo un poquito más, pero eso es lo necesario. No meneas con ayuda de una cucharita o lo que tengas, pero aún no uses las manos porque la masa está muy caliente. Cuando veas que ya se pone difícil usar con la espátula, con la cuchara que uses, podrías usar ya las manos cuando ya está un poquito más calientito. Ahorita lo que se está haciendo es que la masa ya como que ha entrado a un proceso de cocción. Cuando veas que haya atibiado, entonces vas a usar la manita, las manitas, y vas a comenzar a amasar. Si quieres puedes amasarlo en el propio bol, o si quieres puedes amasarlo en la mesita, en tu mesa de trabajo, donde crees más a gusto para ti, ¿no? Pero limpio. Ya, pero bueno, empiezas a amasar, a amasar, a amasar, a amasar, como a ti te gusta. Ya amasamos hasta que no quede ni una migajita. Y lo dejamos reposando por unos 5 a 10 minutitos, con un pañito húmedo o seco, o una bolsita. Bueno, depende de lo que tengas. Cuando ya hayas reposado, lo destapamos, lo descubrimos. Y vuelves a manejar la masa. Lo partes a la mitad. Y la mitad de la masa, o depende si tu mesa es grande, puedes empezar a uslear todo. Aplanar toda la masa. Pero como mi mesa de trabajo es un poco pequeña, lo partí en dos y empecé a amasar. Empecé a amasar. Ups, me equivoqué. Empecé a estirar. Hasta lo más delgado que puedas. No, no tan bien. Tiene que ser uno o dos milímetros. Porque en cocción va a inflar. Así que no se preocupe. Ahora, yo estoy usando aquí... Yo estoy usando aquí un cortador de donitas. Pero, si te gustas, hay otra forma. Que yo hacía antes, cuando no lo tenía, era aplanarlo y hacerle un huequito al medio con nuestro dedito. Así. Pero, depende. Claro, salía más rústico. Pero, si era comido, si era comible, era suficiente para mí. Y le sacaba aquí. Ah, hay otra manera también. Una tapita. Una tapita y buscas algo para el medio. Este ya era como una opción. Si no tienes la donera, siempre hay posibilidad para todo, ¿no? O, si vas a hacer unas donas grandes, puedes usar una taza y una tapita para el medio. Depende. Uno, cuando le gusta, hace lo que puede. En aceite bien caliente. Caliente, caliente. Ya, bueno, no tan caliente. Pero, que veas, cuando esté caliente, pones las donitas y que empiecen a burbujear. Para fijarte que ya está el aceite, puedes meter una donita o un pedazo de masa. Así. Para recalcar que esté todo ya correcto. Cuando ves que esté adquiriendo color. Bueno, disculpa mi cámara. Cuando ves que está adquiriendo color, le das la vuelta. Para que se vaya fritando al otro lado. Ah, si le pones más aceite, perfecto. Pero. Ya me conocen. Como que quiero a Oration de aceite. Y listo. Damos las vueltas. La vuelta. Y empezamos a sacar. Vemos que ha dorado de un lado y lo empezamos a sacar. De uno en uno, de golpe, lo que tú veas. Yo lo hago con un palito porque me parece más bonito. Ay, se me cayó. Lo siento. A ver si tienes una cucharita. O si tienes algo que te facilite las cosas. Bueno, tú vean, ¿no? Pero aquí ya estoy. Aquí ya, 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 ya. Ya no puedo sacar bien las cosas. Che. Ya, ya no se burlen. No se burlen, por favor. Pero ya vean. Ustedes les vean lo que les resulte más cómodo. Aquí empecé a sacar otra donita más. Y listo, lo logramos. Acá están las donitas que hicimos anteriormente. Aquí está la pequeñita que hice con la tapa y la que hice con el cortador. Ahora, si gustas, puedes bañarlo en un chocolate blanco, azúcar, lo que tú gustes. Ay, perdón. Yo lo bañé en chocolate, sí me amargo. Porque es lo único que ya me quedaba. Y lo puse en mi rejillita a secar. Bueno, hice más. Hice muchos más. Pero puedes ponerle chips, chispitas, lo que tú gustes. Así que muchas gracias por verme hoy y que te vaya muy bien todos los días. Adiós.